Con tus ojos de miel y tu pelo de sol, Daniela Entre todas aquellas eres la más bella, Daniela Daniela, ¿cómo puedo decir con palabras lo que siente el corazón? Si las cosas que valen la pena no conocen la razón Y es que pasas a ser una estrella en mi cielo nublado No hay momento que llame y no encuentre extendida tu mano Yo te amo, Daniela 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 La sonrisa que das no se puede olvidar, Daniela Por tu forma de amar y tu dulce manera, Daniela Daniela Hoy te quiero y te quiero mañana, no hay razón para el temor Mis palabras se juntan sinceras porque saben tu valor Y es que pasas a ser una estrella en mi cielo nublado No hay momento que llame y no encuentre extendida tu mano Te amo, te amo, Daniela Daniela El sol de la primavera tiene un lugar para ti Como quisiera que tú seas feliz, es así tu nombre, Daniela 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 Daniela